Correcto, así es. Como bien presentaban recién, hoy estamos en el Día Mundial Sin Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud. Está básicamente un instrumento diseñado para atacar la epidemia de tabaquismo. Recordemos muy rápido que aquí en Argentina tenemos 42.000 muertes cada año por enfermedades ligadas al consumo de tabaco. Tenemos un 22% de la población adulta que fuma, y lo que es más preocupante, un 20% de los adolescentes entre 13 y 15 años. Entonces, en ese marco, una de las políticas más efectivas y más recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones científicas son los impuestos al tabaco. Y en el marco de la discusión que se está dando hoy día en el Congreso de la Nación, la que todos conocemos como la Ley Base, además de abarcar un montón de otros aspectos, también propone una reforma al capítulo de impuestos internos que afecta directamente a los cigarrillos. Y como bien decías vos, desde las organizaciones de la sociedad civil estamos denunciando que va a tener un impacto en la salud. Porque, ¿qué hace? Si bien yo te decía recién, los impuestos tienen que ser lo más alto posible, y la reforma propone subir el porcentaje que se paga por cada paquete en materia de impuestos, llevarlo del 70% al 73%, lo cual a priori es bueno, a la vez elimina un componente que tiene la ley hoy, que es lo que se conoce como el impuesto mínimo. Que esto que es, es por cada paquete de cigarrillos hay un monto mínimo que sí o sí se tiene que tributar en materia de impuestos, que hoy está cerca de los 800 pesos. Entonces, este componente juega junto con el porcentaje del 70%, entonces vos al menos tenés que pagar 800 pesos en materia de impuestos, y si eso llega al 70% ya está y si no, bueno es la diferencia. Pero, ¿qué pasa? Si esto se elimina, ya no va a haber ningún orientador de precios, y entonces, ¿qué estamos viendo? Que si se elimina ese orientador, ese impuesto mínimo, lo más probable que ocurra es que hay muchas marcas de cigarrillos que bajen sus precios para conseguir más consumidores. Y esto, como también decías vos, tiene un doble efecto. Por un lado, va a promover que suban las ventas, y por lo tanto el consumo de un producto que es mortal, y por el otro lado va a resentir la recaudación pública, porque al bajar los precios de lo que está tributando, va a haber, se va a recaudar menos en materia de impuestos. Tal cual. Y además también hay que contar, creo, para que esto se entienda sobre su importancia, que esto no es una idea que, bueno, ocurrió aquí en la República Argentina. Son muchos los países que hablan de estos impuestos saludables, tanto a las, por ejemplo, a las bebidas azucaradas como al tabaco, porque se sabe, con evidencia científica en la mano, de los daños que esto genera, de los costos que esto genera, que la Organización Mundial de la Salud misma lo propone como una forma efectiva de desalentar el consumo de estos productos. Por supuesto. De hecho, vos mencionabas también el convenio, o sea, la Organización Mundial de la Salud, desde 2003, como bien aclaraban al principio, lanzó el convenio marco para el control del tabaco, que Argentina en ese entonces firmó, pero luego nunca ratificó. Y ese convenio básicamente es una batería de políticas públicas para reducir la epidemia de tabaquismo. Y entre distintas que tiene, como la prohibición completa de publicidad, los ambientes libres de humo, está la materia tributaria. Y eso es una recomendación para todos los países, que los impuestos tienen que ser lo más altos posibles, eso se tiene que pasar a precios para desincentivar el consumo. Y esto es muy importante aclarar, porque Argentina tiene dos valores alarmantes, que es, en Latinoamérica somos uno de los países con el mayor consumo de tabaco, y a la vez, o para nada curiosamente, tenemos los cigarrillos de los más asequibles, o sea, de los más accesibles de la región. Y todo esto es muy importante enfocarnos, que de hecho lo dice así el lema del Día Mundial de la Cinta de Abaco de este año, que es proteger a las juventudes, porque los adolescentes son los que más sensibles son a los precios de los productos. Entonces, cuanto más bajos sean los precios, no solamente estamos desprotegiendo a la población en general, sino específicamente a niños, niñas y adolescentes, que es a donde se enfocan las industrias tabacaleras. Ellos, naturalmente, necesitan conseguir nuevos consumidores, entonces apuntan todos sus cañones a generar adicción en las generaciones más jóvenes. Por supuesto. Y además, porque en la práctica esto también ya ha sucedido en otros países, y que han podido medir los resultados con resultados que se consideran exitosos, digamos, el hecho de desalentar el consumo. Es real, y además que está asociado a este tipo de impuestos. O sea, no es algo que se esté experimentando. Países del hemisferio norte ya tienen una larga tradición en esto, y les ha ido muy bien. Entonces, acá la verdad que es bastante contradictorio pensar que se va a favorecer el daño a la salud de la población con un cambio impositivo en este caso. Totalmente, sí. La experiencia de los países, como bien marcas vos, y la evidencia científica, toda es contundente en relación para los productos que son dañinos para la salud, en este caso mortales, como los cigarrillos, y también para otros productos, como los alimentos no saludables, a medida que más efecto tiene es subir los impuestos. Y lo que nosotros estamos viendo acá ahora es que si la ley base, el capítulo de tabaco, se aprueba tal como está, nosotros vamos a ver una reducción en los precios, y por tanto un crecimiento en el consumo. Y también eso pasa, tú decís, qué paradoja. Y bueno, pasa en un punto también porque todo el debate pasó alrededor entre a qué tabacalera va a favorecer más, a cuál va a desfavorecer toda esta guerra entre tabacaleras, y en ningún momento se marcó un punto esencial que es los impuestos al tabaco son políticas públicas de salud, más allá de tributaria. Pero ese punto estuvo ausente en el debate y es lo que nosotros también le reclamamos al Congreso en todo momento, que escucha a las sociedades científicas, médicas y a las organizaciones de sociedad civil que no tienen conflicto de interés y que no se escuche solamente los intereses corporativos. Y además porque, bueno, incluso porque ahora todo se mide en cuanto a lo económico, ¿no? Lamentablemente acá la cuestión de salud y demás no tiene protagonismo a la discusión, como bien vos lo marcas, pero aún quedándonos en ese lugar específicamente, ¿cuánto se podría incrementar, por ejemplo, el gasto en tratamientos y atención de las personas que, como consecuencia del consumo frecuente de estos productos, luego va a llegar al sistema de salud? ¿Hay estimaciones, cálculos? ¿Se cuenta con ese tipo de datos? Mirá, un dato, como bien decís, en términos económicos, yo te decía que si la ley se aprueba, bajan los precios, por ende bajan los impuestos y va a haberse afectado la recaudación pública. Ese problema es especialmente muy problemático por una cuestión que hace poco nosotras lanzamos un... difundimos un estudio que se hizo en conjunto con el Instituto de Efectividad Médico-Sanitaria, el IEC, que lo que determinó fue que en el año 2022 se gastaron 840.000 millones de pesos en costos médicos directos en atender a las personas con enfermedades derivadas del tabaquismo, y si uno compara ese número con lo que se recaudó en materia de impuestos al tabaco, bueno, la recaudación de impuestos al tabaco alcanzó apenas para cubrir el 29% de lo que el Estado gasta en dar la atención, como corresponde, a las personas que suceden de padecimientos relacionados al tabaquismo. Entonces, acá se refuerza la cuestión. Si hay un escenario en el que no estamos, es un escenario donde la recaudación de impuestos por tabaco tenga que bajar, al contrario, tiene que subir para mejorar las capacidades del Estado y para proteger la salud de la población. Tal cual. En cuanto a eso, comparado con otros países, nuestro actual impuesto, ¿sigue siendo bajo comparado con otros países? Nuestra carga tributaria tiene la particularidad de que se alcanza el estándar mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es que al menos esté en el 75% sobre el precio de venta. Nuestra carga tributaria lo alcanza, porque yo te mencionaba que se paga el 70% del precio de venta, pero los cigarrillos, además del impuesto interno, que es el que está en discusión, también paga el impuesto adicional de emergencia, el IVA. Entonces, en el combo de impuestos, se alcanza el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, de cualquier manera, ese dato que a priori parece bueno, choca con lo que te mencionaba antes. Aún con esa carga impositiva, los cigarrillos en Argentina son de los más baratos del mundo. Para la región estamos en el lugar número 4 de accesibilidad de cigarrillos. Con lo cual, más allá del estándar comparativo, la realidad es que efectivamente la política tributaria todavía no es suficientemente pesada para proteger a la salud.